Dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu peredón Y le lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digas que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no sirve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor